Azul, ¿te da pena hablar enfrente a la cámara? ¿Por eso es que jamás nos hablas? Ay, a veces, es que tengo los dientes como, no sé, como ratas Bueno Azul, te vamos a recomendar el mejor, no, no, no el mejor, el mejor que hay de todos El curso de verano que les va a agradar Es un curso de youtubers donde les van a aprender a usar la pantalla verde, a editar, a no tenerles pena a las cámaras A un chorro de cosas, y más, y les van a dar una playera A Azul le va a quedar como paracaídas, pero es para niños Obviamente va a tener tu nombre atrás y va a ser youtuber enfrente Y es para niños de 8 años en adelante, y es en estas vacaciones, así que hablen, hablen, hablen Papá está el teléfono aquí, 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 en las descripciones, donde quieras Muchas gracias, ahora tengo un lugar para pasar mis vacaciones Llamen Llamen, llame, 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 llame Aquí abajo papá está el número para que llamen ustedes, mismo ahora Queremos ver ese tímpano reventado ¡Gracias!